Hola otra vez mi gente bella de esta vía lácte. Este video es la segunda parte del top sobre los personajes más poderosos de la serie de Dafuk Bohom, en este video vamos a analizar los personajes más destacados, incluyendo su poder, su velocidad, y sus habilidades en el del campo de batalla. Te invito a que te quedes hasta el final del video porque de seguro, el top 3 te dejará en que pensar. Mediremos el poder de cada personaje desde uno, siendo el nivel más débil hasta 150 siendo el más fuerte, y en velocidades de uno siendo el más lento, hasta 150 siendo el personaje más rápido. Antes de empezar, comenzaré a saludarlos directamente en los videos, en la parte final del video para que ustedes se sientan partícipes de este grandioso canal que, sin ustedes, no tendría 10 mil suscriptores. Muchas gracias mi gente linda. Así que quédate hasta el final para saber si tienes el privilegio de salir en este video. Comencemos. Desde este par de bellezas, hasta el bostole que casi se te hace en cabeza. Bienvenidos a Mentes Curiosas. Puesto número 22. En el puesto número 22 tenemos al híbrido Toilet Man. Este toilet me recuerda al profesor Jarales, con una mezcla de la llorona. Si lo detallamos bien, este, al igual que el híbrido Spider Toilet, es una aberración horrenda de la creación del científico Toilet. Pensemoslo bien lo que tuvo que pasar nuestros queridos amigos Spikerman Largo para ser transformado en esto ya que, la totalidad del cuerpo de este toilet, pertenece a un Spikerman Largo, solo con imaginar que tuvieron que arrancarle la cabeza y casi todo el pecho para poder meter a este toilet, me deja con los nervios helados. Este híbrido Toilet Man, tiene la característica que se te queda parado como si nada mirándote y de un momento a otro, se te lanza encima, me recuerda a la llorona cuando la ves en la noche, parada en medio de la calle o en el campo. Este Toilet solo lo hemos visto dos veces, pero en la última vez fue derrotado por los Spikerman Altos. Este Ibirot Toilet, tiene muy buena velocidad de ataque. En poder le damos 70. En velocidad tiene un 65 y su habilidad en combate es que es tiene buena velocidad de ataque. Puesto número 21. En el puesto número 21 tenemos a Toilet cohete suicidad, si, así como escuchaste, es capaz de dar su vida por su jefe. Este desgraciado Toilet tiene pensamiento suicidad. Sabemos que los Toilets se formados a partir de un inodoro y un humano, pero no me imagino quien carajos tendría en su casa un inodoro como estos. Si observamos bien, trae como que la pared donde estaba el Toilet, estaba también asegurado que toco que se fuera con pared y todo. De seguro lo usan en Rusia para que los bebés puedan hacer sus necesidades porque bien tierno y delicado que si es este Toilet. Como tal no tiene ninguna habilidad en el combate de cuerpo a cuerpo. La característica de este Toilet es su pensamiento suicidad, además que es una de las novias del Boss Toilet, ya que, en este capítulo, gracias a este Toilet suicidad, el Titan Camaraman sale gravemente herido del brazo, dejándolo en desventaja ante el Boss Toilet. ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Bueno, por lo menos se mató para salvar la trama de la serie o si no el Titan Camara se papea al Boss Toilet. Mide 10,5 metros. En poder le damos un 74 solamente por sapo, por meterse entre el Boss Toilet y el Titan Camara. En velocidad tiene un 70 y su habilidad es el suicidio para acabar con su oponente. Puesto número 20. En el puesto número tenemos al Television Man. Este personaje que por varios episodios no dejó con la intriga de quién era y cuál era sus habilidades ya que, veíamos varias veces sus apariciones a lo lejos observando la batalla que claramente estaba a favor de los Skibid y Toilet. Vemos que, en su momento, fue una luz de esperanza completa para los Camara Man y Speaker Man, ya que, salían de su fracaso total. Estaban intentando desinfectar al Titan Bocina, pero que claramente esta misión fue frustrada totalmente por el Boss Toilet. Este personaje hizo una aparición épica, con presencia, con autoridad. Cabe notar, que la cara que pusieron los Toilet cuando lo vieron, parecía indicar que estos ya lo conocían, porque cuando los Toilet colocan su cara de preocupación, ocurre cuando están ante un enemigo que los supera por mucho en fuerza. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, ¿será que los Television Man ya habían estado en combate antes? ¿O será que los Television Man son viajeros del tiempo y vinieron a este punto a ayudar a los Camara Man para evitar algo peor en el futuro? Déjame saber qué opinas tú de esto en los comentarios. Los estaré leyendo. El poder del Television Man es grandioso, su habilidad deja claro que no necesitan ser muchos para poder estar en la guerra contra muchos enemigos. Lo malo, es que claramente no son capaces de pelear cuerpo a cuerpo. En poder le colocamos una puntuación de 85. En velocidad 30. Sus habilidades de combate son, hipnotizar completamente al enemigo con su luz y el sonido que emite en ciertas frecuencias. Puesto número 19. En el puesto número 19 tenemos a Spider Toilet Ferretero XD. No me culpe, no se me ocurrió otro nombre que describa mejor la mano de herramientas con las que viene equipado. Este Toilet Ferretero está más arriba que el Television Man por una simple razón, tiene gafas que lo protegen de la luz de los Television Man. Entonces me vas a preguntar, ¿cómo es posible entonces que la Television Woman lo mato con su luz? Pues si observamos, vemos que este le rompe las gafas y queda sin su protección. Este Toilet lo hemos visto muy poco, de hecho, solo ha aparecido una sola vez, y no duró ni 10 segundos porque de una apareció la poderosa Televisión Woman y lo dejó quemo. Apenas lo conocimos y ya se nos fue. Tiene una combinación de Toilet Araña con un humano, que de seguro trabajó en una ferretería. Lo que lo hace especial y raro, es que está hecho con partes de Camaraman y Speakerman, además que tiene múltiples herramientas que usa para acabar con su oponente pero que claramente no puso usar ni una porque primero acabaron con el jajaji. En poder le damos un 85. En velocidad un 60. Habilidad de combate, ninguna. Puesto número 18. En el puesto número 18 tenemos a la gigante garra Toilet. Sinceramente creo que le queda mejor si lo llamo Octopus Toilet que es, el Toilet Pulpo. Este Toilet no tiene mucho en especial, pero sus pares de garras es lo que lo hacen bastante peligroso. Este pulpo Toilet se parece al Toilet Spider Ferretero. Ambos son Toilet precoces porque no dudaron ni un minuto vivos jajaja. En poder tiene una puntuación de 85. En velocidad tiene un 70. Habilidades en combate, ninguna. Se has llegado hasta acá y este video es de tu agrado, te invito a que te suscribas y le des un buen like a este video y compartas este video. Porque así me das una buena motivación para seguirles trayendo buenos videazos. Recuerda que, si quieres ver la primera parte de este top, te dejo el link en la descripción y por la parte derecha superior de la pantalla para que los mires después de este video. Continuemos. Puesto número 17. En el puesto número 17 tenemos al Televisión Man Largo. Este Televisión Man Largo lo hemos visto solo dos veces, pero esto bastó para demostrar su grande poder. Este Televisión Man Largo tiene un parecido al Dr. Tapus por sus brazos o sus pantallas que tiene en la espalda que le dan ese aumento tan grande de poder. La ventaja del bando de los Televisión Mans es que su habilidad de combate los hace un aliado muy peligroso y con la capacidad de acabar con la guerra con su pantalla, pero lo malo es que su habilidad queda inútil con unas simples gafas. Este Televisión Man Largo da la sensación de ser el chico callado de la clase, ya que, no hemos notado que exprese alguna emoción o pensamiento, solo se restringe a obedecer al Televisión Man. En poder le ponemos 90. En velocidad 35. Habilidad de combate, hipnotizar completamente al enemigo con su luz y el sonido que emite en ciertas frecuencias, todo este poder es aumentado. Y gente hablando de este video, he visto que muchos de usted y bueno mi gente, hemos llegado al final de este video. Espero les haya encantado. Pero antes de terminar, le mando un saludo a Fernando Pérez Martínez 9813, muchas gracias por tu apoyo papa. Un saludo a emblo 317, bendiciones para ti mi rey. Un saludo para el mexicano y para Angélica María Perdomoríos 2908, muchas bendiciones para ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.